El objetivo fundamental de las actividades de la Concejalía de Igualdad de Fuenlabrada es promocionar la igualdad y ofrecer alternativas reales de ocio, además de crear espacios de encuentro para las mujeres del municipio. Para el primer trimestre del curso hay 800 plazas disponibles en talleres como informática, creación literaria o supervivencia doméstica. Y tal y como ha indicado la edil de igualdad Silvia Buavent, hay novedades como cosmética natural o perspectiva del dibujo. El plazo de inscripción para estos cursos estará abierto entre el 17 y el 19 de septiembre y las solicitudes deben presentarse a través de la web municipal www.aitofuenlabrada.es. La adjudicación de plazas se realizará por sorteo el 20 de septiembre en el centro 8 de marzo.